Muy buenas a todos, séptimo día de ensayos en Eurovisión 2018. Y en este caso han ensayado todos los países que quedaban de la semifinal 2. En total creo que han sido 13 países si mal no recuerdo, así que comenzamos. Y bueno, en general, sigo teniendo la misma sensación y es que esta segunda semifinal, aunque no está mal, comparativamente la primera semifinal me parece mucho más completa y más difícil decidirse. Pero bueno, aún así hay buenas actuaciones y otras que me han dejado un poquito más frío. Así que voy a comentar las que más me han sorprendido positivamente y negativamente. El primer ensayo que voy a decir que me ha gustado bastante y al final sí que le he pillado el punto ha sido a Moldavia. Queda muy bien visualmente, colorido, las caras de los cantantes son muy simpáticos. Creo que es una canción muy divertida, la puesta en escena también. Y aunque no se ha visto mucho, creo que la realización va a ayudar a darle un punto más cómico, no sé, más pachanguero todavía. Y eso creo que lo va a recibir bien el espectador y yo no tengo ninguna duda de que Moldavia va a pasar fácilmente a la final. Y otro ensayo que también me ha gustado muchísimo ha sido el de Ucrania. Ha estado bastante bien y yo al principio critiqué un poco porque me parecía que era una amalgama de muchas cosas, pero la realización le ayuda bastante, se hace muy dinámica. Me ha gustado muchísimo lo que hemos visto en cámara y creo que tiene muy buena pinta. El cantante lo hace muy bien, tiene mucho carisma y el conjunto, a priori, que parecía demasiado exagerado, queda bastante bien. Así que me ha convencido. En el caso contrario hay dos opciones particularmente que no me han convencido mucho. Por un lado está obviamente Rusia porque es un despropósito. Por muy bien que quieran llevar las cosas, no queda bien en cámara. Los bailarines lo hacen bien, pero es que esa montaña, esa mujer ahí arriba, las coristas a nivel vocal, tanto las coristas, la cantante no canta muy bien, pero es que las coristas tampoco. Y el conjunto no queda bien y yo lo siento, pero es que no hay por dónde cogerlo. Y otra candidatura que quizá me ha decepcionado un poco ha sido Australia. Porque a nivel visual sí que me gusta, pero no comprendo muy bien a Jessica. Porque a nivel vocal no sé qué le está ocurriendo porque ya no es que cante mal, pero no la estoy viendo al 100%. A nivel vocal le veo muchos fallos y me da mucho miedo que lo haga así de mal, entre comillas, en el directo. Porque creo que lo puede hacer mucho mejor. Y después a nivel corporal, cómo se expresa, cómo baila, cómo se mueve, no me gusta tampoco. Entonces el conjunto de ella como presencia de cantante se me queda un poquito mal. Y desluce la puesta en escena que a priori no parece tan mal, el vestido tampoco me gusta. No sé, es una canción que desde el principio sí que me convenció, pero me está decepcionando un poquito ahora que veo cómo lo está llevando en escena. Pero bueno, esta ha sido mi valoración. Por supuesto vosotros me podéis decir cuáles han sido vuestros ensayos favoritos de hoy. Y las canciones que quizá veis que han pinchado un poquito en estos ensayos. Todo lo que queréis, por supuesto, en los comentarios. Recuerdo que ayer subí el vídeo del primer ensayo de España y que mañana tendremos el segundo ensayo con esos cambios y con esas cositas más que podremos ver. Así que atentos a mañana. Nos seguimos viendo aquí en mi canal en Random Spain Blog.